Por terrible que parezca, Itanán, fue lo mejor. Hubiera sido un gran error seguir adelante y casarnos. Pudo haber sido peor, créeme. Pedro, Pedro. Por fin llega el tío. Pedro, Pedro, Pedro. Qué bueno que volviste. Tu abuela se puso un mal hijo. Sí, me enteré y por eso vine para acá, papá. ¿Pero quién te lo dijo? ¿Qué te avisó? Bueno, Fidel, pero él no sabía dónde estaba yo. Entonces, por favor, no le llamen a ti. Está seguro. Aquí estoy. Y esto es que era tu abuela. Sí, déjame, paso a la oficina y voy para allá. Espérate, espera. Creo que el peruano nos va a descubrir qué hacemos ahora. No lo sé, no lo sé. O sea que a fin de cuentas tú y yo no somos tan distintos. Pánico al compromiso, porque así se llama. Pánico al compromiso. Papá, 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 papá. Por favor, voy a la oficina. No, 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 pero espera. ¿Para qué vas a trabajar ahora, hijo? O si vas a trabajar. Míralo ahora qué es. Es tarde, pero voy a pasar a la oficina, papá. Pedro, ¿se puede saber por qué me humillaste de esa manera? Me dejaste plantada delante de todo el mundo, Pedro. No, no te imaginas cómo me sentí ese día, ¿verdad? Cálmate, cálmate. A ver, ¿cómo quieres que me calme, Pedro? Cálmate. No, no, lo que quiero saber es por qué lo hiciste. Me dejaste plantada a mí. Que yo lo único, lo único que he hecho, Pedro, es amarte toda mi vida. Con mi alma, con... Sí. Sí, Pedro, sí. No, no me vas a decir nada, ¿no? Y, hijito, hijito, mira, tal vez un perdón ayudaría. Muy bien. Tú y yo tenemos que hablar. Y demasiado. Vamos, al cuarto. Voy, voy a ir con la abuela. No me toques. Voy con la abuela. Vente, papá, vamos. Tó, cálmate, tú, tranquila, tranquila. ¿Lo salvaste? Te puedo asegurar que el que no se va a salvar es Pedro. Te lo prometo. Tenemos que redactar un testamento y aprovecharlo. Porque la vieja no entiende nada para que lo firme. ¿Qué tal si la vieja está fingiendo demencia? Le presentamos el testamento y más de ahí llegamos. No. Demasiado arriesgado. Pero es la única manera de que lo hice a veces todo en mi... Tengo que hacer algo. Con permiso. Pedro, ¿ya te aburrió la vida de novio fugitivo? No voy a tolerar ningún comentario de lo que pasó, Federica. ¿Está claro? Déjeme solo con mi abuela. ¿Está muy mal? Cúpruebalo tú mismo, hijo. ¿Mamá? ¿Mamita? Abuela. Abuela. Pedro. ¿Te reconoció? ¿Cómo no lo voy a reconocer? ¿Qué estoy loca, cenil o qué? ¿Cómo pudiste dejar a Aitana ahí en el altar plantada, Pedro? Abuela. Yo pensé que no estabas bien, pero... ¿Pensé que no estoy bien? El que está mal eres tú. Tu confusión no es disculpa ni excusa para la humillación del desplante imperdonable que le hiciste a Aitana. ¿Qué vergüenza para la familia, para el corporativo? Benigno está furioso y con toda la razón. No tienes idea de la posición tan incómoda en que me pusiste y solo porque estás confundido. Yo pensé que estabas mal, abuela, y que te había afectado de otra manera lo que pasó, pero yo te veo como siempre, con la misma lucidez y con la misma energía suficiente para regañarme como si tuviera ocho años. Si no quieres que te regañe como si tuvieras ocho años, pues no te comportes como de ocho años. Y sí, estoy mejor que nunca. Eso veo, abuela. Supongo que me informaron mal de tu estado, ¿eh? Y me da gusto que estés bien. Pero que te voy a explicar por qué decidí no casarme con Aitana. Explícame, porque de verdad no entiendo. Es algo muy delicado, así que quiero que me escuches y que no me interrumbas. Por favor. Yo sé que Aitana... Es hora de abrir sus botas, doña Luisa. Ay, gracias, mi amor. ¿Perdón? Ay, Máximo. Perdono lo que sea, Máximo. Siempre tuviste razón. Y yo nunca lo dudé, Máximo. Pedro será siempre nuestro más digno representante. El mejor representante de la familia. Y tu mejor sucesor. Me puedo retirar. Sí. Ahí voy, ahí voy. Abuela, abuela, abuela. Ahí voy. Mira, es mejor que descanses. Sí. Y que me recuestes. Sí, por favor, no te preocupes por nada. Solamente, relájate. Y descansa, por favor. Sí. Mi abuela no está bien. Voy a ponerme en contacto con Elizalde para que le hagan los estudios necesarios, ¿ok? Oye, ¿perdón? ¿Te desapareces así, como si nada? ¿Y ahora te quieres poner en el papel de jefe de familia? Sí. Cuando menos nos debes una explicación. Sobre todo a la pobre y humillada Aitana. Mira, lo que tenga que hablar con Pedro lo haré a solas. ¿Entiendes? Primo, ¿dónde estabas? Eso qué importa, Gael. La cosa es que ya volvió. Ahora lo importante es ver qué va a pasar si Luisa se muere. A ver, ¿cómo va a quedar la herencia? Yo necesito saber... Ana, no seas tan insensible. Y tú no seas hipócrita, Sonia. ¿O te importa otra cosa que no sea el dinero? Mi madre ha tenido siempre la razón. Son ustedes unos buitres. Sí, tú te encuentras aparte, ¿no, tío? Bueno, también estás deseando saber cómo va a quedar la herencia, por favor. Todos son unos oportunistas. Todos. Entre más los conozco, más desprecio siento por ustedes. Cuidado, Pedro. Ya estás hablando igualito que Luisa. No vayas a terminar loco como ella. Pues cualquiera que lleve la sangre ángeles por las venas corre ese riesgo, ¿no? Uy, de la que te salvaste por no ser una ángeles, ¿no, Sonia? Pero habían que te casaste con uno. Y el peor. El mejor. El peor. Y con el choquerete. Y tú ya tienes a tu casa. A mí la de chota. Mira, a mí no me importan los problemas que tengan. Los problemas familiares que tengan. Yo quiero hablar contigo. Tú y yo. A solas. ¿Sí? Ya vi que no lo entiendes, pero sí es. Estoy confundido, Itana. Y es lo más honesto que puedo ser contigo, créeme. Ya, Pedro. Pero preparamos una boda. Me ilusioné. Y pensé que, pues, estabas igual de enamorado que yo y comprometido con la relación. Y yo eso quería. Estuve posponiendo mis dudas hasta que no pude resistir más y estallé. ¿Y esperaste el día de nuestra boda? En el momento que tenías que encontrarme en la iglesia, Pedro. Delante de todo el mundo. Por terrible que parezca, Itana. Fue lo mejor. Hubiera sido un gran error seguir adelante y casarnos. Pudo haber sido peor, créeme. Pues no me puedo imaginar que algo, pues, sea peor que eso. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con nosotros, Pedro? Mi amor, yo te sigo amando. Tiempo al tiempo. Y si volví fue por mi abuela. Ella es mi prioridad en este momento. Bueno, perdóname. Yo entiendo tu preocupación. Pero te pido, por favor, que te pongas en mi lugar, Pedro. Tu confusión me hizo mucho daño. Y te sigo amando. Bueno, ocúpate de tu abuela y... Y ojalá, pues, podamos hablar cuando estés más tranquilo. Sí. No, tranquila, Fiorella. Estoy hablando del celular de Fidel. ¿Pero tú estás bien? Va bene, Yana. Y tu tosta bene. Tranquila. Pietro tuvo que ir a ver a la señora Loíza porque se puso muy mal, ¿eh, no? Sí, pero tú dónde estás, dime. Yo estoy con Rinaldo y Adela. Yana, por el amor de Dios, Benito no debe enterarse. Nadie en el rancho puede enterarse de que yo estoy aquí. Pero, Fiorella, yo quiero verte. Yo puedo saber... Yana, Yana. Pedro quiere hablar conmigo. Necesito el celular. Tengo que regresarle el celular a Fidel. Me despido, Zorella. Yana, por favor, cuídate mucho. ¿Ah? Y hablamos después. Sí, sí, sí. Vene. Chao, chao. Gracias. Ah, gracias. Ay, Jael, ¿me haces aquí? Quería verte. Y como todos están distraídos con lo de mi abuela y que Pedro regresó, pues, aproveché y vine corriendo. ¿Y cómo estás, amor? Pues, estoy enamorado. Estoy con ganas de verte. Yo también tenía ganas de verte. ¿Todo bien? Sí. Pero ahora que estás aquí, está todo mejor. ¿Qué crees? ¿Qué? Me acaba de pasar algo muy extraño. Mira, alguien me escribió por chat, me contactó. Me dijo que me quería ayudar con mi adicción. ¿Cómo? ¿Alguien? ¿Quién? No sé, no tengo idea. Digo, por eso me sorprendió tanto. A lo mejor es algún paparazzi o es algún reportero que solamente me quiere sacar información, la quiere publicar y quiere que todo el mundo se entere del adicto de la familia Ángeles. No hables con extraños por internet. ¿Ya viste lo que le pasó a Fiora con Vitor? No sé. Me intriga mucho saber quién es. ¿Cómo se enteró de mi problema? Mejor olvídate de eso. No le des importancia. ¿Sí? Ok. Eso voy a hacer. Mi abuela está peor de lo que imaginé. Ese es muy grave, Fidel. Lo siento mucho, mi Pedro. Yo quería contarle lo de Benigno, pero... No, ella... Ella no está bien y... No sé, puede... Ese Benigno más bien parece maligno. Por otro lado, Pedro, yo te recomiendo que no le digas nada. si doña Eloisa no está del todo bien en sus cabales, digo, perdonando la expresión, podría terminar hablando... Hablando de más y complicar las cosas. Ay, tiene razón. Vamos a cuidarla de la mejor manera para... para que esté bien, porque... Tú sabes que no me gusta verla así. Y además, todos esos buitres que tengo aquí en la familia dan por hecho que va a enloquecer y... y que va a morir.